. Por la trocha entraron muchas personas a fundarse, a buscar la vivienda. Venían, pues, yo creo, huyendo de otras partes, a coger un pedacito de tierra para trabajar y coger un pedacito de tierra porque como por acá casi todo esto es baldío o era porque ya hay mucha gente. De resto uno se las entendía sembrando yuca, plátano, maíz, gallinas, marranitos, o sea, para de ahí sacar para el sustento y para vender, para traer la remesita. Por la trocha pudimos salir a comercial, por la trocha vino la guerra. Y por la trocha entraron también los paramilitares. Ellos, los paramilitares y los soldados llegaron todos revueltos. por la trocha, por la trocha, regresamos a revivir. Sí, señora. La trocha ganadera es una región habitada por campesinos colonos, que llegaron del interior del país, que anhelaban uno, tranquilidad, dos, paz, tercero, tener donde trabajar, donde no estuvieran corriendo de un lado para otro porque quienes llegaron acá, personas que no tenían tierra. La trocha ganadera está ubicada en el norte del departamento del Guaviare y hace parte del corregimiento de Charras Boquerón del municipio de San José del Guaviare. De esta trocha, que tiene más de 100 kilómetros de extensión, se desprenden otras trochas más pequeñas que conducen a Charras, Charrasquera, Sabanas de la Fuga, Guanapalo, Caño Blanco y otras 23 veredas. Este territorio, que está conectado con los municipios de Puerto Concordia y Mapiripán del Meta, ha sido tradicionalmente habitado por indígenas de los pueblos Jiu, Nucac y Sicuani, y desde la década de 1960 por campesinos colonos. Las tierras y los recursos de la trocha ganadera han sido disputados violentamente por actores armados y no armados. Tras la firma del acuerdo final de paz, la disputa parece agudizarse. Música Yo estuve aquí en el 75, llegué yo. Entonces yo ya tengo que hacer un ranchito, tener mis hijitos ahí, donde no le hagan estorbo a nadie. Empezaron a sembrar el arroz y el maíz. Ahora la comercialización de los productos era muy difícil y lo pagaban a muy bajo precio. Entonces la gente fue dejando la agricultura y empezó a trabajar mucho más con la coca. Desde los años 70, a principios de los años 70, entra todo lo que fue el cultivo de marihuana. Pero como a mediados del 70 empieza a entrar lo que fue los cultivos de coca. El señor que empezó aquí con la coca, pues ellos sí son gente que eran esmeralderos. Y ustedes saben, los esmeralderos viven bien armados y todo. Y yo sí me daba cuenta que traían que semilleros, que pepas, que palitos, las sembraban y todo eso. Usted sabe que los ricos vienen y buscan a los otros para que trabajen y les traen todo. Les pagan y todo. Y así fue que empezó. Entonces vino la coca y el campesino se aferró a eso porque, figúrese, eso da a los dos meses, o sea, la trabajan a los dos meses y ya tienen la capacidad para ir a hacer su buena remesa. Pura necesidad. Aquí nadie se enriqueció tampoco. Se empezó a formar el pueblito, el caserío, ¿no? Entonces conformamos la junta comunal. La primera autoridad aquí en Charras fue la junta comunal. Todo era muy sano. Y así fue hasta que llegó la guerra. La guerrilla empezó a entrar porque yo no conocía a guerrilla. Desde el principio de los años 80 hasta finales de los años 90, de cierta manera el control lo tuvo las FARC en este territorio. Las FARC, como había junta, pero ellos son más poderosos, pues ellos tomaron el sitio también para mandar. De hecho, en algún momento ellos sacaron como un manual de convivencia y ese manual de convivencia lo repartieron en las comunidades. ¿Por qué las FARC mandaban o dominaban el territorio? Aquí manda el que tenga las armas. Que estábamos a merced de quien llegara, que no había policía, que nadie venía. Escasamente había un promotor de salón y un profesor en la escuela. No era más la presencia institucional que había. No quiere decir eso que por cumplir las normas los moradores de esos territorios eran guerrilleros. Entonces, donde ya se complicó fue cuando ya comenzaron a entrar los paramilitares. Entonces ya eran dos grupos, entonces ya no. Ese fue el problema ahí. El enemigo que se enfrenta solo sabe disparar bala. Es muy difícil que con razones podamos entonces convencerlos, hacernos entrar a razón. Vamos a guerrear al año entrante. Vamos a copar territorio a nivel nacional. Vamos a intentar decir para esta misma fecha, hoy 2 de noviembre del próximo año. Señores, hay unas FARC, si no rendidas, dispuestas a negociar. En el año 97 hace una primera entrada al paramilitarismo acá al territorio del Guaviare, pero fue una entrada muy leve. Cuando hablo de leve me refiero a cosas que no fue tan desastrosas como en el año 2000. 2002, que es cuando ya llegan a ser la presencia permanente acá en el territorio. En el 97 llegaron los paramilitares aquí a Charras. Se quedaron hundidas y una noche y luego se desaparecieron, pero se fueron para Mapiripán. Fue cuando allá hubo la masacre. Esa vez venían del Urabá. La gente que venía venía del Urabá. Esa fue la primera vez que vimos a esa gente por aquí. Y de ahí en adelante empiezan a hacer presencia muy seguida y empiezan las masacres. La quema de Charrasquera fue un 31 de octubre del 2002. Íbamos a celebrar el Día de los Niños y teníamos gallina porque íbamos a hacer un arroz con pollo. La fiesta de los niños porque había hartos niños en ese entonces ahí. Y nos tocó salir corriendo. Cuando escuchamos feo, balas por todos los lados. Eso sonaba así. Estábamos pues echando maíz. Cuando sonó un tiro entonces le dije a ellos. ¿Pues quién está echando balas? Y en eso llegó la guerrilla. La gala uno que el compañero de los palacos. Y estaba diciendo, ¿qué hijo de puta? Yo no vivo con palacos. Yo vivo de cuenta mía. Este caserío como fue la guerrilla. Vea, por aquí nosotros cuando se prendieron la guerrilla corría por acá. Esto era bajitico. Aquí para allá ese portero era bajitico. Y nosotros mirábamos cómo corría la guerrilla. Así atacar acá. Porque los paramilitares estaban aquí. Mi caserío, acá ellos estaban acá. Cuando miramos fue salir una nubazón del caserío. Quemado por completamente. ¿Qué íbamos a volver? Y la candela, eso, el plomeo era duro. Un hinchas rasqueras. Nos tocó arrancar ahí para arriba. Hay un avión por encima. Un avión grande, el marrano ese. Nos rodilla, por aquí una bajitico, nos rodilla. Nos tocó ahí para arriba, ágale pata. ¿El gobierno no apareció? El gobierno no apareció nada. Sí apareció, pero por el aire seguro fotografiando. Pero no, pero no hubo solución. Entonces era coordinado. Era en coordinación. Y después uno miraba, después uno miraba el ejército. Miraba unos del ejército y otros de los paramilitares. Se miraban mezclados. Uno y dos, o dos y tres. Se miraban siempre entre los paramilitares. Lo único que quedó es la casa de la planta. No quedó bajada. Acá puede ver. Acá no quedó sino escombros. Nada más. Eso es lo que quedó de la guerra. Nada. Los guerrilleros nos culpaban de que trabajábamos con los paramilitares. Y los paramilitares decíamos que no seríamos guerrilleros por vivir en estas zonas. Por eso solo sospecha, mataban a gente. Y esto quedó desocupado. Cuando eso fue que ya se fue todo el mundo. Toda la gente agarró sus maletas y casi todo lo más cogieron para abajo. Y salimos y como el ganado se agrupa en manada, todos hicimos así. No. 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 No corremos más porque ya uno se cansa de correr sin deberle a nadie, sin tener uno metido con ninguna organización que sea al margen de la ley. Entonces uno se decide. Cuando volvimos, pues las casitas casi no se veían porque esto era lleno de rastrojo. Todo eso en las calles, por dentro de las casas, todo lleno de rastrojo. Y después vinimos a limpiar cada uno de los dueñitos de la casa, a limpiar sus casitas para volver. A revivir. A revivir, claro. Hoy tenemos nuevos conflictos de tierra acá en nuestra región de la ganadera. En todo este territorio tenemos, yo diría que una mezcla de figuras territoriales. Tenemos reserva de ley segunda del 59, tenemos parques nacionales, resguardos indígenas, reserva campesina y área titulable. Hoy los campesinos no saben en qué figura están. Están en un limbo jurídico que hoy no saben si son o no son dueños. Y nosotros, pues prácticamente ya estábamos aquí fundados, ya teníamos escrituras, pero ya había una colonización asentada. Que van a sacar los campesinos, que tienen que desocupar, que antes tienen que ir a la cárcel porque ya han hecho un daño ecológico. Bueno, en cantidades de cosas. La mayoría de los campesinos aquí llevan más de 40, 50 años viviendo. Y solamente después del proceso de paz, después del 2017, se les viene a decir que no pueden estar en el territorio. Hay que reconocer también que los campesinos de este territorio se acogieron a un programa de sustitución de cultivos. Programa que va a cuentagotas. Cuando ya el campesino arrancó la coca, entonces dijeron, usted no puede invertir allá, usted no se le puede dar plata porque allá está en un resguardo, allá está en un tipo no sé qué. Pero no les dijeron eso antes de arrancar sus matas de coca. Cuando nos metimos en sustitución de cultivos era porque queríamos salirnos de eso. No queremos más eso, no queremos más eso. Pero el gobierno nos faltó un momento. Aquí nos trataron de guerrilleros, de auxiliadores de la guerrilla, después de auxiliadores de los paramilitares, después de todo eso que eran auxiliadores y que le ayudaban al ejército. Ya hoy nos están mirando con otros ojos, como narco deforestadores a los campesinos. Siguen llevando al campesino como contra la pared. Por un lado yo creo que el Estado y todo que quería era que el pobre campesino, el verdadero campesino, desocupara las tierras. ¿Para qué? Porque ya está pasando así. Muchos caminos que entramos se aburrieron porque ya no quedaron con nada. Entonces le han vendido a gente que tiene muchísima plata. Y esa gente que ha hecho, esa gente lo que está haciendo es acabar el medio ambiente. Hay gente que ha comprado las tierras de los campesinos de verdad y han tumbado cantidad de montaña que no hemos tumbado nosotros los campesinos en una vereda en 20, 30 años. No la hemos tumbado nosotros, no. Un terrateniente de esos, el año que menos tumba son 400, 500 hectáreas. Nos señalan a nosotros de que en el Guaviare es deforestación, vacas y coca. Yo diría que no. Aquí habemos gente que producimos de otra manera, que trabajamos de otra manera y que venimos sosteniendo a las familias de otra manera, sin necesidad de tocar ni vacas ni narcotráfico. El campo no puede quedar sin campesinos. Dejaría de ser campo. La esencia del campo son sus campesinos, sus moradores. Hoy ya hemos sufrido demasiado. Yo creo que el gobierno ahí debe pensar como con cabeza fría y mirar el campo. No destruir el campo, sino mirar el campo. Como que no encuentran la manera de irnos sacando todos los días más, si es que eso es lo que quiere el Estado, sacarnos a nosotros de acá. Si no, ¿qué? Porque como la gente es tan apegada siempre a tantos años que lleva uno acá y todo uno le va siempre de raquera a irse. Pero forma de que esto estuviera solo ya la ha habido. Aún después de los desplazamientos, las masacres que han habido acá, persisten y siguen viviendo acá en el territorio porque no quieren abandonar sus tierras. Desde que llegaron, la visión y la misión de ellos es permanecer en este territorio. Y hemos regresado porque aquí tenemos un proyecto de vida establecido. Desde el campesino, olvide que no va a abandonar los terrenos. Si no, abandonamos cuando verdaderamente había violencia, ahorita mucho menos. Por lo menos que no nos hemos dejado sacar. Es porque nosotros queremos nuestro pejito de tierra y nosotros no queremos irnos para una ciudad. Nosotros queremos estar acá. Y no, no vendemos nosotros, no nos salimos así por así. Y no, no nos salimos así.